Aries, hijo de Marte, guerrero, Tauro, hijo de Venus, del amor y de la belleza, Géminis, gemelos, gemelos celestiales, el cáncer, la luna, muy sentimentales, muy románticos, Leo, hijos del sol, orgulloso de ser hijos del sol, Virgo, Mercurio, inteligentes, lectores, brillantes, Libra, Venus, otra vez, pero Venus de aire, son los eternos enamorados del amor, Scorpio, misteriosos, pero profundos, intensos, Sagitario, guerreros, luchadores, vencedores, triunfantes, Capricornio, la cumbre del mundo, son serios, responsables, Acuario, un poco así como loquitos, pero loquitos de amor y de hacer muchas cosas, y son inventivos y talentosísimos, Pisces, hijos de Neptuno, del misterio de las aguas, hijos de Yemayá, y que Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre, y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 ¿qué? Amor. ¡Gracias!